me llamó la atención hice una observación sabéis que el partido estuvo tan polémico cuando terminé cuestionando de toda la sociedad porque hoy día en la mañana hoy día en la mañana vi una publicación que era como así como lo hizo la FIFA a nosotros nos tratan los que quieren votar rechazo una cuestión así fue como pero es que sabéis que estuvo cuando dice ya cuando hacía una crítica de la sociedad no si nos roban en la FP nos roban en todos lados nos roban la FIFA o sea a partir de que nos roba la FIFA y ahí termináis prácticamente destruyendo todo el sistema sabéis que el partido estuvo picante cuando hiciste esa cuestión oye no sé es que mira ayer estaba escribiendo o sea estaba haciendo un trabajo estaba en una reunión no puede ver mucho el partido coméntame qué pasó y por qué como que y por qué esa crítica social ahí no lo he dicho viva el parte final es que el final la parte que le pegó la pelota en la mano ah sí eso lo oí de Uruguay y se supone que para eso está el video assistant el bar claro y como diría mi profe el único bar bueno es el que lleva a B larga y y nada pues no no cobró ni el árbitro dijo que no iba a revisar nada como debería hacer porque era penal y ahí en ese momento Chile estaba empatando uno a uno entonces podía si lo convertía hubiera ganado dos a uno o si no hubiera empatado al final porque si es Uruguay metía el gol pero una cosa como el fútbol es como tan psicológico así que si iban arriba capaz que se quedaban se quedaban arriba pero no pasó entonces quedó toda esa polémica y la gente enojada bueno no sé qué tan buen indicador sea Instagram pero como sigo páginas deportivas ahí estaba la gente como enojada igual hasta las páginas de MMC sí no no pero si yo por ejemplo es que yo a ver me metí por ejemplo y aprendí la tele y en los matinales estaban hablando de que no sé era como un partido súper polémico que no sé qué cosa por eso mira veis esta noticia y es como que lo lleváis harto y es como que lo lleváis harto para allá como que no sé me pero tiene una pregunta me llamó la atención ¿por qué te hizo cuestionarte como sociedad un partido? no no a mí no pero vi a la gente ah ya ya que loco cuando te hacen claro como que a esto hemos llegado pensé que te había afectado directamente no no tampoco digo que sea malo pero como una observación un poquito eh llama la atención el tema llamar toda la atención y el fútbol en general como la gente se mueve acá el partido de Coquimbo estaban acá en Coquimbo ah aló un partido de Coquimbo la gente se movía para todos lados se hicieron un manderazo así que sí mueve masa y hace cuestionar a la gente las mismas bases de la sociedad en la que estamos construidos oye yo tengo una pregunta que relaciona al fútbol que a lo mejor tú la puedes contestar a lo mejor no a lo mejor sí ya dale ¿cómo es posible que se maneje tanto dinero en el fútbol? ¿cuál es el método que tiene como de de ganar para la cuestión de compra de jugadores? porque a veces siento que es como una mafia que igual sí porque se mueve harta plata no tanto acá en Sudamérica quizás en algunas ligas pero en Europa y todo por los inversores porque son oportunidades de inversión por ejemplo el Chelsea el Daniel Chelsea del club inglés de fútbol es un empresario ruso que se enriqueció al final de la Unión Soviética después cuando terminó la Unión Soviética y estuvo Boris Yersin creo en ese periodo se privatizó todo y hubieron muchas ventas hubo harta corrupción ahí metía y uno de los que se enriqueció fue Roman Abramovich ¿cachai? y con esa plata se convirtió en millonario y parte de esa plata se fue al Chelsea cuando lo compró en la década del 2000 ¿ok? y también es como una inversión o sea no vaya ahí a solamente gastar plata se supone que la gente la que te lleva la plata todo el merchandising te lleva la plata ir a torneos te lleva plata los jugadores las camisetas todo entonces es un negocio también y como lleva tanta plata es cuestión de apreciación de la gente ¿cómo que va? ¿por qué? ah tú dices que la gente le ha quedado la plata o sea también la apreciación o sea ya este jugador es bueno listo démosle tanta plata apreciación personal o sea igual hay gente que lo pide y con todo lo que tiene demasiada plata hasta los billonarios todo lo que implica demasiada plata es como igual es como medio raro para uno que no tiene tanto o uno que no tiene así para que no tiene tanto bueno uno que maneja con este podcast claro uno que maneja tanta plata pero Netflix Spotify tú cachas plata Netflix Spotify NAPE Plasbandón Ida Software estoy leyendo todas las marcas que están por acá y Nike bueno uno que tiene toda esa plataforma conoce de eso que se llama la plata pero si o sea yo creo que va solamente a la apreciación de las personas o sea es como si no sé si no existiera si nadie creyera en el fútbol en el que gustara el fútbol esa plata no se manejaría ¿entendés? o cualquier otra cosa que implique plata pero es que ahí se mueve la plata de manera interna si pues y lo sabéis que había corrupción o sea en Sudamérica el caso de la Comebol si que loco entendí loco así que si se maneja la plata mira me gustó eso no decía lo del Chelsea no sabía lo del Chelsea si bueno el dueño y hay muchos equipos o sea que no tienen mucha historia por lo menos en en Inglaterra puede ser por ejemplo el caso del Manchester City y que no tenían ni títulos ni demasiadas historias ni siquiera el Chelsea tampoco pero con el espaldarazo económico con la plata se fueron para arriba ¿cachai? y es por por la inversión porque imagínate también ¿por qué acá en Chile no hay tanta inversión en fútbol? ¿por qué no llega un empresario gigante o jugadores gigantes acá a jugar a Chile? porque nadie la ve o sea imagínate la población total de Chile somos 15 16 millones de personas no sé no sé cómo son somos como 17 17 millones de personas más o menos y comparado a Argentina no somos nada comparado a Brasil no somos nada ¿cachai? ah en todo caso ah sí por eso tampoco tenemos tan buenos jugadores porque no no alcanzamos imagínate no sé San Marino tiene 20.000 personas tiene equipo de fútbol y el peor equipo de fútbol creo que de la FIFA también es cosa como de números de población y de cosas en los que manejan ¿entendí? confirmo que una más por eso Roman Abramovich no vendría acá a comprar Colo Colo porque si bien es un equipo grande acá de Chile ni comparado la cantidad de gente que va y lo que pagan allá en Inglaterra hice todas las cuestiones de Inglaterra y nos pusimos a hablar de fútbol aquí hay fútbol aquí no hay nada iba a decir perdón me equivoqué si lo aburrimos no se preocupen ya terminó el tema ya funó como dicen los jóvenes ya funó como decían los jóvenes en nuestro tiempo con nosotros ya no se preocupen